Para evitar de ese tipo de inconvenientes que han sucedido en algunas clases, en algunos momentos, pues se tomaron las determinaciones que ya se han dado cuenta en la mayoría de clases, que son bloquear chat, bloquear el ingreso a participantes, que ustedes no pueden ingresar si no tienen el nombre del estudiante correcto, por ejemplo esta mañana, no sé por qué, pero a las 7 de la mañana ya estaban tratando de ingresar a esta clase y pues yo creo que no era hora, si se dan cuenta en el horario que ya está especificado, la clase empieza a las 8 de la mañana, ¿verdad? Entonces pues mis niños, por favor, no hagamos eso, porque pues primero que todo, yo estoy en clase en la mañana y si ustedes dicen denme el ingreso y yo veo que usted no está el curso en el cual yo estoy dando clase, pues obviamente no le voy a dar el ingreso. ¿Ven? Entonces pues mis niños, por favor, evitemos ese tipo de inconvenientes. Quiero felicitar a los estudiantes que ya me enviaron la tarea. Y recordarles niños, vean, yo trato de, ¿cómo les explico? De contestar a todo el mundo que me escribe, ¿sí? Pero si ustedes son los que me escriben a las 6 de la tarde, 7 de la noche, pues la verdad es algo molesto. ¿Por qué razón? Tanto ustedes como estudiantes como nosotros como docentes tratamos de tener al menos un ratico de compartir con nuestra familia. Y pues por lo general mi mamá termina de trabajar a esa hora, mi papá termina de trabajar a esa hora. Entonces nosotros tratamos de compartir en esos momenticos en los cuales pues ustedes también pueden compartir con los padres de familia, chicos. Pero si ustedes se la pasan escriba y escriba y escriba con lo mismo, escriba y uno les dice chicos tengan en cuenta el horario y tras del hecho se enojan. Ahí hay un problema chicos, ¿sí? O sea, no es porque yo no quiera responderles porque pues finalmente en este celular es donde recibo todos los mensajes. Pero si ustedes escriben y siguen escribiendo y por más de que uno les diga chicos para eso tienen el horario de aprender en casa. Vean, a mí son solamente dos o tres personas, dos o tres estudiantes que me escriben en ese horario, ¿sí? Esa hora no es que sea libre porque si fuera libre pues dijera hora libre, ¿sí? Pero es bastante tedioso tener que revisar en el celular mensajes hasta las 10 de la noche, ¿sí? Es por eso que directamente de coordinación se mencionó que era bastante importante el manejo del horario. No es por nosotros porque finalmente por más de que, por lo menos en mi caso, por más de que uno trate de estar descansando y trate de estar trabajando en lo que son calificaciones y toda esta cuestión. O sea, han habido estudiantes que a pesar de que me escriben a las 9 de la noche, yo les contesto, ¿sí? Yo les contesto por más de que esté muy ocupado haciendo otras cosas. Yo miro y les escribo, bueno chicos, tengan en cuenta que todas las cuestiones y todo esto lo deben tener en cuenta para trabajarlo pues en el horario de aprender en casa. Y tras derecho se ponen bravos. Yo les colaboro en lo que más pueda y se los juro que si a mí me escriben y yo tengo el tiempo y tengo la posibilidad de escribirles, yo les escribo y yo les contesto. A veces me demoro, sí, lo reconozco, pero no me demoro más de una hora. Entonces pues tratemos de manejar bien los tiempos porque la verdad chicos, ayer tuvimos una reunión con este man, ¿cómo se llama? Con Miguel, con el profe Miguel, qué pena. Y el profe Miguel nos comentó, profes, ustedes no pueden, no tienen que estar respondiéndoles mensajes después de las 3 de la tarde. Sí, pero aún así chicos, yo soy de las personas que les contesta la hora que sea. Y muchos no entienden que no se puede contestar pues por cuestiones de, primero de descanso, porque estar en estas pantallas o en estas pantallas cansa mucho los ojos y más yo que tengo gafitas. Entonces, pues chicos, por favor, manejemos un poquito mejor los horarios, porque pues por cuestión de horarios es que se manejan las dos formas de trabajo, que es primero este tipo de información que les estoy brindando por medio de videoconferencias y el trabajo desde casa. Entonces, por favor, tengamos en cuenta eso. Por otra parte, ¿cuántos estudiantes son en sexto C? Treinta y siete, creo. Treinta y nueve contigo, Tofi. No, 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 no. Me estoy refiriendo a que, ¿cuántos son en total? Treinta y siete. Treinta y siete, ok, muchas gracias. De esos treinta y siete que ustedes mencionan, hay dos estudiantes que no me han enviado la tarea. ¿Quién? No sé. No las he revisado por lo mismo, porque estoy esperando que me envíen todo. Pero la verdad, por lo que veo, solamente he visto dos talleres. Y pues la verdad, es un buen trabajo, chicos. Pero tengamos en cuenta, chicos, que el envío de las tareas debe ser puntual. Sí, o sea, si yo les digo a ustedes, es para el próximo viernes, la tarea debe ser para ese día. Pero aún así, si se dieron cuenta la clase anterior, si se dieron cuenta la tarea anterior, por más de que yo quise, por más de que hubo ciertos inconvenientes, se dejó que la entregaran otro día, ¿cierto? Entonces, por favor, chicos, así como ustedes reciben de mi parte las tareas de otra forma, con otro trabajo, con otro tipo de trabajo y con... Gracias al que prende el micrófono. Gracias a mí, que les da otro espacio, que les da otro tiempito de más para que puedan entregar el taller, porque eso pasó la semana pasada. También les pido colaboración de parte de ustedes para conmigo, que si tienen alguna pregunta, primero que sean puntuales a la hora de preguntar, y segundo que tratemos de manejar un poquito mejor los horarios. Sé que hay muchos estudiantes que tienen problemas algunas veces de conectividad y toda esta cuestión, pero, pues, no pasa nada. Trataré de contestar a la mayor brevedad posible, pero tengamos en cuenta el horario, por favor. ¿Listo? Ya para terminar este tema y dejar que todos, suponiendo que ya todos se hayan conectado, voy a llamar a lista, chicos. Entonces, por favor, prendemos el micrófono y apagamos el micrófono después de haber dicho presente. Te escucho, Rommel. Profe, ¿luego no era hacer la segunda parte del taller que era uno exponer el inglés? Ajá, eso era, no era más. ¿Profe, ¿sabes cuáles niños fueron? Dime. ¿Y si sabes cuáles niños fueron que enviaron la tarea? Los que no han enviado la tarea, no, porque no he revisado bien. Pero apenas tenga esa información, se las haré llegar por el grupo, ¿vale? Como les mencioné, no he revisado todas las tareas, saben que tengo 10 cursos como tal, entonces, pues, he estado en un proceso de calificación desde quinto A hasta séptimo C. Entonces, por favor, les pido un poquito de tiempo, pero les juro que este fin de semana todos los talleres y todas las notas que tengan se las voy a entregar por medio de la plataforma, ¿vale? Te escucho, Rommel. Profe, el primer punto fue el que no alcanzamos a ver. Ajá. Gracias, profe. Te escucho, Juan. Juan Vargas. Sí, señor. Profe, y si todos apagamos las cámaras, es que te escucho un poquito en telecordado. Pero creo que todos están con las cámaras apagadas. No, es que también tú, ¿para qué se mejoren? Bueno, eh, está bien. ¿Mejor? Sí, señor, muchas gracias. Acevedo. Acevedo. Presente. Álvarez. Presente. Álzate. Rosanto. Andrade. Presente. Barbosa. Presente. Bonilla. Siente. ¿Saben algo de Alison Díaz? Flores. Presente. Los que no tengan micrófono, los que no puedan decirme presente, les pido el favor que levanten la mano cada vez que escuchen su nombre, ¿vale? Galindo. Presente. Gárnica. Gárnica. Presente. González. Presente, profesor. Isa. Presente. Izquierdo. Presente. López. López, Jordán. López, Juan. Presente, profesor López, Jordán. Dime. López, Jordán. Gracias. López, Juan. Molina, Joel. Presente. Nieto, María. Presente. Núñez, Yuli. Presente. Elisón Ocampo. Ortegón, María Paula. Gracias, Alisón. Presente. Ospina, Charik. Presente. Parra, Ayán. Presente. Parra, Brian. Presente. Pinilla, Dilan. Presente. Kikasaque Flores. Presente. Quiñones Gutiérrez. Quiñones Gutiérrez. Reina Carol. Rodríguez, Julián. Rosso Romero. Salinas. Salinas. Sanabria, Kevin. Presente. Sí, Chaka, ya lo oí. Triana. Presente. Vargas. Presente, profe. Vega. Presente. Sea. Presente. Zúmiga. Muchas gracias, chicos. Buen. 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 Bueno chicos Entonces les recuerdo Sin el nombre de ustedes como tal No puedo darles el ingreso ¿Estamos claros? Bueno Entonces Entonces se me perdió Se me acaba de perder la presentación Regálame un momentico ya lo busco Ya ok ¿En qué habíamos quedado al presente sin? Los escucho En las horas profe Las horas Habíamos visto las horas ¿verdad? Regálame un momentico Buenos días Le doy la información nuevamente Al que acaba de ingresar con el nombre del teléfono celular Huawei Y5 2017 Que a la próxima clase Si no ingresan con el nombre del estudiante No vas a poder ingresar a la clase Por cuestiones de seguridad Entonces te invito porfa A que cambies tu nombre por el nombre del estudiante Para poder tenerte en cuenta Si no nos veremos obligados A retirar al estudiante Muchas gracias Entonces chicos La semana pasada Antepasada perdón Que fue la última vez que nos vimos Trabajamos con respecto a Todo lo que tiene que ver con El presente simple ¿verdad? Y empezamos a trabajar lo que tenía que ver con las horas Vamos a ver Para qué nos sirven las horas en este tema So today We are going to speak About the simple present tense Okay So First We have to speak About this structure That we have to watch So The idea is that You have to take notes After my explanation After everything I say In this case We have to speak About the simple present tense As a tense To speak In a Simple way It is the first tense That we have to learn Este es el primer Tiempo gramatical Como tal Que me ayuda a hacer Las bases como tal De todo lo que se trabaja En este En este En este tiempo Entonces Chicos Quiero que tomemos apuntes A medida de que yo les vaya a explicar Primero les voy a explicar Y luego Les doy el espacio Para que tomen apuntes ¿Listo? Okay So First of all I have to speak About the The explanation About Some things That you have to pay attention The structure Because It is really 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 important That you have to use This kind of information To write Some Some characteristics In this Topic Dime Alison Es que yo acabo de entrar Porque no tenía internet Y hasta ahora me llegó Ya te pongo la La asistencia ¿Listo? Okay Gracias López López También llegó ¿Verdad? Yo también Llegó hace poquito Gracias Chicos Por favor Cuando suceda Esto Porfa Les agradezco Que me escriban La información Pues de que están Con problemas De internet O cosas así Por interno ¿Vale? Listos Entonces Vamos a empezar Con las estructuras Las estructuras gramaticales De este tiempo Verbal La idea es que Todos Tengamos Idea De lo que se está hablando Y ahora sí Vean Al principio En los primeros días Trabajamos El pronombre Personal El verbo To be Y El adjetivo ¿Verdad? Eso para hablar Del verbo To be Como tal En este caso Es una actividad Parecida Es un Es un tiempo Gramatical Parecido Pero Debemos tener en cuenta Una cosita Te escucho Juan O sea Prof Un buen ejemplo En eso En español Como en el ejemplo Aquí Que pusiste Yo feliz Entonces podemos decir Yo estuve feliz Yo voy a estar feliz No Vamos a hablar Del presente simple Papá Escúchenme bien chicos No se me adelanten todavía Estamos hablando Del presente simple El presente simple Es un tiempo gramatical Muy 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 sencillo ¿Por qué? Porque vamos a hablar No, no, no Espérame Tranquila que todavía No los he explicado Estamos hablando Del presente simple Pónganme atención No se me adelanten No nos adelantemos todavía En este presente simple Trabajábamos un pronombre personal Trabajábamos un verbo Que en este caso Es el verbo to be Y trabajábamos Un 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 adjetivo ¿Verdad? Que en este caso Haría la parte Del complemento Escúchenme bien niños En este caso En el caso del presente simple Escúchenme Clarito En el caso del presente simple Trabajamos El pronombre personal Que en primera instancia Vamos a trabajar Con primera persona Segunda persona Primera persona de plural Segunda persona de plural Tercera persona de plural Luego de eso Va un verbo Un verbo Ya les explico Cómo lo vamos a poner Después del verbo Va un complemento Y de último Por allá Va un adverbio Escúchenme bien Lo que les voy a decir Vamos a sacar Todos el diccionario Por favor Prendemos cámaras Quiero verlos Quiero verlos a todos Por favor Constitucionario Muy amables Muchas gracias Prendamos las cámaras Gracias Los que no tienen cámaras No se preocupen Listo Quiero escucharlos Póngame atención Yo voy a dar un verbo Usted Lo va a buscar Obligatoriamente En el diccionario Por más de que usted Diga Yo me lo sé Profe Déjeme decirlo Lo va a buscar En el diccionario Solamente por cerciorarse De cómo aparece ¿Listo? Entonces Vamos a ver Cómo se dice Hacer El que lo encuentre Levanta la mano Y pide la palabra Y yo se las doy Te escucho María María Galinda Te escucho ¿Me escuchas, Profe? Sí To do Ok, muy bien To do Muy bien Oh my god To do Right How to say Trabajar Teyber ¿Ya lo encontraste? Lo mejor David ¿Lo encontraste? Joel ¿Lo encontraste? Te escucho, David No Así no parece Te escucho, Dylan Pinilla Tampoco Tampoco Tienen que decírmelo Tal cual como lo encuentren Te escucho Muy bien To work Bien How to say Estudiar Sea Te escucho Andrade Andrade Te escucho Estudio No Así no parece Te escucho Ortegon No Estudio Muy bien Tú, Estari Listo Vamos a trabajar Con esos que están ahí Escuchenme bien Ya podemos apagar las cámaras Muchas gracias Mis niños Muy amables Bueno Escuchenme bien Estos son verbos Normales Un verbo normal en inglés Se llama Infinitive Cierto Que son todos estos verbos Tal cual como los encontramos En el diccionario Pero En inglés Para poderlos conjugar Debemos trabajar Con un Bear Infinitive ¿Quién me ayuda Con qué es un Bear Infinitive? Alguien que se le ocurra Algo con eso Que acabo de escribir ¿Qué significará Bear Infinitive? Te escucho Vargas Que debe ser Infinito A mí se me hace Profe No Te escucho Yo Yo Te escucho Profe Para mí Bear Infinito Me parecería Que Digamos Fueran Trabajar Pero Digamos En forma infinita Ellos Trabajan Yo trabajo En el pasado Projento futuro Sí pero ¿Cómo hago Para que se convierta En esa conjugación? Bien Jordan Te escucho Rommel Profe Para mí Creo que Significa Que se usa Para Muchas cosas Para nombrar Muchas cosas Ok Ok Te escucho Tamayo 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 No sé yo Dime Yo creo Que Que Es un Verde Es un Verde Cuando está Conjugado No Te escucho Sofía Dana Sofía Es que Es como Que todos Tienen lo Mismo De To Escúchenme Bien Pónganme Atención Para que Todos Entiendan Que es Un Verde Infinitive El Verbo No Conjugado Así como Lo mencionó Su compañera Dana Es Este Que está Aquí Que estoy Subrayando De amarilla Todos Estos Verbos Son Verbos No Conjugados Un Verbo No Conjugado Se Llama Infinitive Pero Un Verbo Conjugado Como Lo Mencionó Su Compañero No Recuerdo Bien Si fue Rommel Que Dijo Que Tocaba Conjugar Los Verbos Entonces Por Ejemplo Yo Trabajo Tú Trabajas Él Trabaja Nosotros Trabajamos Todas Esas Conjugaciones Todas Esas Escrituras Recordemos Que Es Un Verbo El Cual Necesita Una Conjugación En Inglés No Es Que Yo Voy A Escribir Yo Work Tu Work No Obviamente No Porque No Existe Entonces Un Very Infinitive Es Un Verbo Que Al Escribirlo No Tiene La Palabra Tú Es decir Espérenme It's It's The same Verb But Without The Word Do Que Significa Entonces El Verbo El Ver Infinitive De Hacer Es Do El Verbo Infinitive De Trabajar Es Work El Verbo Infinitive De Estudiar Es Star ¿Alcanzan a notar la diferencia chicos? Si profe Es el mismo verbo El mismo verbo que ya les acabo de comentar Pero Lo único que nos va a cambiar Lo único que nos va a cambiar Lo único que nos va a cambiar Ahora si Es que En este tiempo En este tipo de oraciones Los verbos No los escribimos Como los encontramos Si no Con Sin escribir la palabra Tú Listo Te escucho David Verbo ¿No ve como normalmente hacemos en las oraciones? Cuando digamos No No Hacemos El Cuando habíamos dicho que Tú Trabajas Entonces A veces No Colocamos You Work Exacto Póngame atención Vamos a ponerlo Ahora en oraciones Entonces Nos dice Que Primero En este caso Vamos a trabajar De I You We You You Y They Solamente En este caso ¿No? Solo en esta primera parte de la explicación Entonces I do You Work You Study You Teach They Sleep ¿Verdad? Pónganme atención Mis miembros Es muy importante Que reconozcamos El uso De la estructura gramatical Que tenemos acá arriba ¿Cierto? Entonces Ya pusimos el pronombre personal Aquí 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 Y aquí Vamos a poner ahora El verbo I Do You Work We Study You Teach They Sleep ¿Verdad? Ahora ¿Qué sigue? Ahora ¿Qué dice que sigue ahí? Un complemento ¿Cierto? El complemento Chicos Un complemento En este caso Es Algo Que me indica Que la oración Está siendo Eh Desarrollada Desarrollada De una buena manera O algo que me indica Que la acción Se está llevando a cabo En un En un momento Específico O en un lugar Por ejemplo I do The homework You work In a hospital You study In the school You teach English And they Sleep On their bed ¿Qué es lo que Me indica A mí Ese complemento? Algo Que me ayuda A mí A complementar La oración Algo Que me ayuda A mí A complementar La acción ¿Alguna pregunta Está ahí? No señor ¿Todo está claro? Sí señor ¿Y por qué no se puede Con she Ni he Estamos viendo La primera parte Con she He It Ya les explico En la siguiente parte ¿Sí? O sea Sí se puede Obviamente Pero es que El verbo Sigue una Una forma de escritura Diferente ¿Listo? Hay que agregarle Una cosita Al verbo Entonces chicos Complemento Hecho ¿Cierto? Ahora vamos a ver ¿Qué son esos adverbios? ¿Qué será eso Que habla el profesor? Escuchenme bien chicos Los adverbios Son todo ese tipo De 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 palabras Que me ayudan a mí A expresar El tiempo O la frecuencia En la cual Yo realizo una acción Por ejemplo Yo les voy a decir A ustedes Always Siempre Usually Doctor And Please Hecho ¿Qué he De Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tome un pantallazo. No se lo voy a escribir. Ah, y envíame el pantallazo, porfa. Envíalo al grupo. Envíame el pantallazo, les proyecto esa imagen y para que ustedes la puedan, les puedan tomar apuntes, les doy un tiempito y continuamos, ¿vale? Es mucho mejor porque si no me toca volver a escribirles todo. ¿Ya me la enviaron? ¿Ya me la enviaron? Yes. Ok, ya se las proyecto chicos, ya se las proyecto, ya se las proyecto. Qué pena con ustedes. Ahora la voy a descargar, entonces por eso... Te ofrecerle a Juan David, está mejor. Ah, ok, sí. Y les continúo explicando, ¿vale? So, let's continue. Listen to me. Just listen. Remember that you have to pay attention. Remember that you have to pay attention to everything because it's really important that you understand everything. So, we were speaking about the personal pronoun, that is the first part of a sentence. Then you have the verb and finally you have the complement. When we speak about our daily routines, we have to use the adverb, but you have to wait because it's really important to speak about them. So, after our writing, we will speak about the verb, excuse me, the adverb. Bueno, entonces chicos, primero que todo recordemos que es muy importante en este tipo de actividad escribir todo lo que tiene que ver con los pronombres personales primero. Luego de eso va un verbo que también es importante, es demasiado importante. Y de último, el complemento. A la hora de hablar de rutinas diarias, que es lo que vamos a empezar a trabajar el día de hoy, se debe manejar un adverbio, que ya les explicaré que es esta cuestión. Entonces chicos, tienen otros dos minutitos para tomar apuntes y continuamos con la explicación, ¿vale? Sí, señor. ¿Se alcanzan a ver ahí o logrando más? Ahí, profesor. Sí, profesor. Cuidado. ts Cuidado. 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 ¿Qué pasa? 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 Que yo realice una acción? ¿Qué pasa? 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 queda la oración de manera afirmativa hablando de una negación ya les explico con un ejemplo pero como tal ese adverbio es una negación pongámoslo por acá abajo I don't speak French French ¿verdad? yo digo yo no hablo inglés pero yo quiero yo quiero poner esa misma oración de manera afirmativa yo digo I never speak French escúchenme bien chicos la primera oración que acabo de poner la que voy a pintar de morado es una oración negativa ¿verdad? la oración que voy a poner de vino tinto es una oración que aunque está en afirmaciones su significado es negativo si yo lo escribo la palabra never si yo escribo la palabra never el significado que yo encuentre el significado que yo escriba a la hora de hablar de de traducciones me va a quedar negativo entonces ese que está de último solamente lo vamos a utilizar en cuestiones en las que yo nunca 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 realice la acción ¿listo? póngame atención entonces este tipo de oraciones este tipo de adverbios solamente lo utilizamos en el caso de que sea necesario por ejemplo yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días ¿si ven? vamos a ver ahora vamos a hacer un un versus en lo que se trabajó ahorita entonces teníamos que de verde ¿está de pronombre personal? ¿cierto? de rojo ponemos el verbo como tal luego hablamos de la hora que en este caso sería el complemento y por último el adverbio el adverbio como ya les expliqué como ya les dije es una palabra que utilizamos para hablar la cantidad de veces que yo realizo esa rutina ¿listo? ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? si señor profe es que no te entendí muy bien de lo de positivo y negativo que si me vuelves a explicar por favor tranquilos escuchenme bien por ahora enfoquémonos nomás en las primeras partes de de en los primeras que están aquí en las primeras parejitas que es always every day usually five times a week often four times a week sometimes twice a week rarely once a month never lo trabajamos cuando empecemos a ver negaciones ¿vale? ah ok pero aún así quiero aprender porque sí 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 claro claro que sí pero pues como les digo lo vamos a trabajar cuando veamos negaciones tranquilo que todavía hay tiempo bueno ¿alguna otra pregunta? no señor bueno continuamos chicos entonces ahora sí me van a entender un poquito mejor esta explicación pónganme atención entonces estábamos hablando we were speaking about some things that are really important in this case so now we have to speak about the third person te escucho Tamayo ¿profe puedes volver a la anterior para que también ahí está gracias bueno ¿por qué ya le envié el grupo? dime ¿que ya le envié el grupo? ¿cuá? aquí ya le envié en el grupo ya profe ya profe bueno escúchenme bien niños vamos a hablar ahora de lo que dijo su compañera hace un ratito profe y eso no se utiliza con si oí ponme atención recordemos por allá hace unos meses hace dos meses exactamente cuando estábamos en el colegio hablamos de algo muy importante que eran los plural nouns ¿se acuerdan? que para que un noun un sustantivo se convirtiera en plural por ejemplo cap para que no dijera vaso sino dijera vasos como yo tenía que decir que tenía que agregarle a eso muy bien si ese sustantivo terminaba en una L o en una consonante y luego una Y ¿qué tocaba hacerle? se cambiaba esa Y por I E S ¿cierto? que si ese sustantivo terminaba en C H S H doble S X O Z S por ejemplo Watch que de reloj se le agrega E S muy bien Watches ¿cierto? recordemos esas tres reglas específicamente resulta que la regla de la tercera persona para hablar de He She O I tenemos que prestarle atención a esa regla que les acabo de poner allá ¿por qué? porque aunque el verbo al conjugarlo solamente para que se conjugue toque agregarle toque quitarle el tú que como un very infinitive como lo estábamos viendo hace un ratito en este tipo de oraciones también hay que hacer lo mismo pero eso no significa que el sustantivo que el verbo perdón se esté hablando en plural eso significa que estamos utilizando la regla de la tercera persona póngame atención la regla de la tercera persona me indica a mí que siempre que siempre que vayamos a escribir un verbo teniendo en cuenta el pronombre personal He She o It obligatoriamente al final del verbo se debe agregar una S al final del verbo por ejemplo por ejemplo por ejemplo vamos a ver algunos ejemplos ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? vamos a ver algunos ejemplos en esta imagen la regla que te puedes pasar el anterior por favor ¿dónde estamos? listo ok listo entonces chicos vamos a ver ¿dónde estamos en pantalla? ¿dónde estamos en pantalla? ¿dónde estamos en pantalla? ¿dónde estamos en pantalla? es que es esta misma miren aquí están todos los ejemplos de lo que les acabo de explicar entonces por ejemplo cuando yo estoy hablando del pronombre personal He ya lo devuelvo ahorita es obligatoriamente agregarle la S la regla general así como como la vimos al principio en los plural nouns la regla general ¿cuál era? agregarle la S pero que que si ese verbo o ese sustantivo en el caso de los plural nouns terminaban en una consonante y en una Y se le agregaba I E S pero que si esos verbos terminaban en O S H C H X O S se le agregaba S al final por ejemplo vamos a ver la primera línea vamos a ver la primera línea entonces dice que si el verbo termina en cualquier letra solamente yo cojo y le agrego la S al final ¿cierto? la S es muy obligatoria en este tipo de 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 actividades ¿verdad? pero ahí termina en la Y pero ya les explico que pasa ahora miremos miremos aquí la regla de la Y como lo dice su compañera primero hay una consonante y luego hay una Y ¿cierto? consonante Y consonante Y consonante Y consonante Y ¿cierto? ¿acá cómo termina play? vocal Y ¿cierto? la regla me indica solamente que los verbos que terminan en consonante y la Y son los que cumplen la regla de que hay que agregarle I, E, S si termina en una vocal y en una Y no hay que agregarle esa terminación ¿listo? ¿alguna pregunta? ¿alguna otra pregunta hasta ahí? por último me dice ¿pero fue lo que tú nos estás enseñando es como un mini repaso? no no porque esto es del tema esto es totalmente de este tema ok ok gracias ¿listo? entonces pónganme atención ahora si el verbo termina en una O en una O en una SH en una CH en una X o en una SS toca agregarle S al final ¿listo? desde que nosotros sigamos esas reglas podremos escribir de manera efectiva de manera acertada este tipo de información ¿listo? entonces por ejemplo voy a ponerles un ejemplo les voy a quitar esa imagen y ya les dejo tomar apuntes por ejemplo voy a decir ella se levanta todos los días a las 6 de la mañana vamos a mirar por aquí dice que el verbo tiene una S al final vamos a decir que Juan David mira televisión todas las noches Juan watches TV every night el verbo tiene la terminación de la tercera persona vamos a decir que Laura flies in an airplane each month volcame atención la palabra fly tiene la terminación de la tercera persona esto solamente es en la manera singular de la tercera persona ¿listo? ¿alguna pregunta hasta ahí? no señor ok entonces les doy cinco minuticos para que terminen de copiar esta tabla y luego les proyecto nuevamente los ejemplos ¿vale? tenemos ya ven un momentito ¿listo? profe ya envié ese pantallazo que tomé ¿es un cafecito? no yo ya le he enviado todo sí pero es que chicos igual escúchenme bien la idea es que tomemos apuntes durante esta clase porque pues después dicen los padres de familia o ustedes mismos que no les parece que envíen fotos en el grupo pues porque la idea es que ustedes estén es en clase entonces porfa tengamos en cuenta eso para que no haya ningún inconveniente ni con padres de familia ni con directivas porque recuerden bien que en ese grupo de whatsapp está también el profe Miguel más bien chicos hagamos esto un poquito más sencillo les recuerdo que esta información la voy a publicar escúchenme bien clarito la voy a publicar en la plataforma para que ustedes la revisen y para que ustedes hagan la tarea que voy a dejar el día de hoy listo listo can we continue guys los igo los 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 ok, let's continue guys so, I will show you the examples again so, I will show you the examples again Juan asks for more time to take notes me dijo Juan, porque yo sé que Juan me iba a decir eso Juan me dijo que le diera más tiempo para tomar apuntes escúchenme bien cuando estamos hablando en tercera persona siempre es obligatoria la S y hay que tener en cuenta las terminaciones de los verbos porque hay algunas que cuando terminan en ye se le agrega IES que cuando terminan en CH, SH o XSS se les agrega ES al final quiero que tengan en cuenta esas tres reglas porque son muy importantes a la hora de escribir esa información ¿vale? te escucho, Carol de la regla de la tercera persona la regla de la tercera persona la cual utilizamos para escribir las rutinas diarias de alguien más o para escribir las demás oraciones que les voy a explicar en un momentico ¿vale? ok ahora sí vamos a lo que vinimos no me copien eso ya ahora sí vamos a explicarles les voy a explicar todo lo que tiene que ver con este tipo de información bueno so first of all it is really important to understand that we use the simple present tense to talk about repeated actions or to talk about to talk about daily routines ok they are repeated actions that we use from the past to the future listen to me the use of the simple present it is to express an idea that an action is repeated or usual the action can be an habit a hobby a daily event a scheduled event or something that often happens it can also be something a person forget or usually does not do escuchenme bien por ejemplo en este tipo de el primer uso del presente simple es hablar por ejemplo de de las acciones que nosotros realizamos todos los días por ejemplo I get up at six o'clock every morning yo me levanto a las seis de la mañana todos los días otra acción por ejemplo I take a shower every morning at seven a.m. yo me levanto todas las mañanas a las siete de la mañana a bañarme te escucho Juan eh otro ejemplo puede ser yo desayuno a las seis y media I have a breakfast at half past six vamos a mirar que hace ese muchacho que hace ese man ese muchacho que va caminando ahí te escucho Juan aburrido va a la escuela va a la escuela todo excepcionado como que por qué escuchenme bien dice I go to school con nombre personal verbo la regla de la tercera persona estamos hablando de la tercera persona claro que sí complemento adverbio chicos escuchenme bien lo que lo que acaban de decirme hace falta la regla de la tercera persona recordemos tercera persona nomás es y esto fue espérenme la tercera persona de la tercera persona que no 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 Gracias. 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 Papi, si, resta en las contidas. Ya, profesor. Dime. Ya, profe, ya acaben. Esperamos que al resto... Ay, mi hija. Ok, chicos. Vamos a continuar. Ok, now we have to speak about the facts or generalizations. The simple present can also indicate the speaker's beliefs that a fact was true before, it's true now, and it will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It also used to make generalizations about people of teens. Pónganme atención, chicos. This information that we are going to work in this time grammatical is used to talk about something that was real, that was really in the past and that will be real in the future. Es decir, por ejemplo, ¿qué está haciendo el gatito? Bebiendo leche. Tomando leche. Tomando leche. Tomando leche, muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir de una generalización de los gatos? Una cosa así. Y a los gatos que les gusta la leche, ¿verdad? Entonces, dice, cats like milk. Pónganme atención. Esto es una realidad o una generalización que hacemos que aunque a veces no se cumpla, lo debemos trabajar en presente simple. Es decir, son todo ese tipo de actividades o todo ese tipo de informaciones que fueron antes de verdad, que son reales en este momento y que serán reales en un futuro. Por ejemplo, yo uso gafas. I use glasses. I use glasses. Las utilicé en el pasado. Las utilizo ahorita y las utilizaré en el futuro. I like to play soccer. Me gustaba jugar fútbol antes, me gusta ahorita y me gustará en el futuro. Ah, o sea, profe, ¿ese presente simple sirve para decir cosas de descripción? Exacto. O sea, por ejemplo, yo era pequeño antes. No, 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 no. Ponme atención. No. Son cosas, en este caso, es información que nosotros encontramos con respecto a algo o con respecto a alguien. Por ejemplo, supongamos, a Juan le gustan las moras. Dime, Samuel. Si nos sacó, ¿volvemos a entrar? Sí, yo creería. Sí. Entonces, por ejemplo. ¿Y por ejemplo nos vamos a conectar? Sí. Yo le digo a Juan, a Juan le gustan las moras. Y Juan dice, uy, sí, es cierto. O no, es mentira. Le gustaba cuando era niño, le gusta ahorita en presente y le gustará en el futuro. Bueno, chicos, entonces vámonos a break mejor hasta las nueve y media y volvemos a las nueve y media. ¿Está bien? Sí, profe. O sea, lo que tú quieres que uno haga con ese presente, es decir, a mí me gusta la manzana, me gusta la manzana. Exacto. Sí, me gusta la manzana. Y me gustará la manzana. Exacto, pero solamente hablando en presente. Nos volvemos a ver. Porque la verdad, o sea, fue algo inconsciente, no me di cuenta que no estaba grabando. O sea, sí estaba grabando, pero no dejó grabar porque estaba grabando la anterior por medio de esta plataforma. Entonces, pues es algo complicado y pues no me había dado cuenta, la verdad, porque estaba pues trabajando con ustedes y hasta ahora me di cuenta de que no grabó. Entonces, gracias, Carol, si me la haces llegar por correo, me escribes, porfa, y yo te envío el correo para que me la envíes por ahí, ¿vale? Exacto, sí, y me la compartes al correo. Ya te envío mi correo, ahorita apenas tú me escribas al WhatsApp, yo te envío mi correo, ¿vale? Está salvado, profe. Sí, gracias, Carol. Gracias, y como los marcianitos, nos ha salvado, estamos agradecidos. Dime, dime. Como los marcianitos de Toy Story, nos ha salvado, estamos agradecidos. Nos ha salvado, estamos agradecidos, sí. Bueno, continuamos entonces, chicos. Ok, vamos a continuar con Facts o Generalizaciones. Remember que hemos hablado de los factos. Facts son información que son muy importante. En este caso, en este caso, tenemos que hablar de las cosas que son muy importantes que son muy, 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 muy importantes. Ok, así que es el segundo. El primero fue el de la Routines. El segundo fue el Facts o Generalizaciones. Y el tercer fue el de los eventos de la Nuestra. Listen to me. Speakers occasionally use simple present to talk about scheduled events in the near future. This is most commonly done when we are talking about public transportation, but it can be used with other scheduled events as well. Escuchen, miren, chicos. Estamos hablando de presente simple, ¿verdad? Pero en este uso, en el uso número tres, hablamos de eventos que se van a presentar en un futuro, pero en un futuro cercano. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, The plane leaves tonight at 6 p.m. El avión despega esta noche a las 6 de la tarde. A las 6 de la noche, perdón. Entonces, son utilizados para hablar de un futuro que no pasa del día de hoy. Por ejemplo, I watch 3 milagros at 10 p.m. Tonight. Voy a ver 3 milagros a las 10 de la noche. Es una acción que es en el futuro, pero que yo puedo mencionarlo desde el presente. Esto es utilizado más que todo por lo general para hablar de public transportation. Es utilizado para hablar más que todo de transporte público. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando uno va en Transmilenio, cuando uno va al Transmilenio, al portal de las Américas, y uno mira por allá en esas pantallas grandes que se ven, que dice J23, 5 minutos. Entonces yo digo The bus arrives at 9.15 Oh my God, no escribí. The bus arrives at 9.40 en 4 minutos. ¿Sí? Es un futuro. ¿Por qué? Porque son las 9.36. Pero si se dan cuenta, es un futuro muy cercano. ¿Listo? Póngame atención. Y es muy claro para todos mis niños. Esto lo utilizamos más que todo siempre para hablar de el transporte público. ¿Listo? Siempre utilizamos este para hablar del transporte público. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Te escucho, María. ¿Puedo volver a la diapositiva allá atrás, por favor? Claro que sí. Ya me devuelvo. Te escucho, Juan. No se me olvidó. Voy a bajar la manita aquí. Listo. La de más atrás, profe. ¿Esa? ¿No podía hablar de la guerra? Sí, gracias. Dime, dime. ¿Quién me habló por allá de guerra, qué? ¿No ves de avión no sacaste una película? No, de internet. Ok. Ya, profe. Gracias. Ok. Ok. Bueno, chicos. Nos hacen falta dos usos. ¿Cierto? Uno de esos usos creo que ya lo trabajamos que es el de seguir instrucciones. Hace 15 días hicimos la paloma, ¿verdad? No, profe. No, no me has hecho la paloma. No, no me has hecho la paloma. Ok. Entonces, ahorita les explico qué vamos a hacer. Les pido el favor de que tomemos apuntes lo más pronto posible para poder hacer la actividad de la paloma. ¿O no? Ok, let's continue with the fourth Yes. Profe, ¿se da que me puede repetir para que se utiliza el segundo tipo? El segundo es para hablar de general facts o generalizations. Son cosas, son acciones o o u oraciones que fueron reales en el pasado, que son reales ahorita y que serán reales en un futuro. se utiliza el presente simple para utilizar eso, para hablar de eso, teniendo en cuenta de que de que son muy importantes a la hora de de decir, por ejemplo, el coronavirus es un virus, por ejemplo, COVID y es una una cosa que es una frase que fue real en el pasado porque fue real desde el dos mil diecis nueve es real ahorita en este momento y será real en un futuro hasta que no encuentren la vacuna. ¿Ves? Entonces, ese es el ok, gracias, pero listo y en el caso de estos eventos que están en un futuro cercano es para hablar más que todo de transporte público. Bueno, so, let's continue. They use number four now. Nowadays but non-continuous verb. Listen to me. Speakers sometimes use the simple present to express the idea that an action is happening or is not happening now. This can only be done with non-continuous verbs and certain mixed verbs. Pónganme atención, chicos. Vamos a hablar del presente. O sea, del ahora. Escúchenme bien. Vamos a ver este ejemplo. He has his passport in his hand. Tiene el pasaporte en su mano. ¿Sí? Escúchenme bien. Este ejemplo, este uso número cuatro que estamos teniendo ahí es un verbo que no continúa, una acción que no continúa. Por ejemplo, es un ejemplo seco, una acción seca. ¿A qué me refiero? Yo juego fútbol. Yo hablo con mis estudiantes. Yo trabajo como profesor. Yo tengo una videoconferencia con mis estudiantes. Pónganme atención. Voy a poner la pizarra y ya les explico. Ya les dejo otra vez el ejemplo. Entonces, ¿a qué me refiero con una actividad seco? Yo digo I play soccer. Es muy diferente a decir I am starting English. Pónganme atención. En este tiempo gramatical no no podemos decir yo estoy estudiando inglés. No la podemos decir. ¿Por qué razón? Porque solamente se necesita la acción seca, la acción que está pasando ahorita y no se continúa. Entonces, yo digo I play soccer. Por ejemplo, vamos a cambiar esa de I am starting English. Ha pasado a presente simple. Yo digo I study English. Yo estudio inglés. ¿Listo? Pónganme atención, niños. Es muy importante reconocer que una acción seca es la acción que realizamos ahorita y no realizaremos, no continuará, sino la acción que realizamos ahorita y que ya. Yo puedo decir yo estoy jugando en mi celular o también puedo decir yo juego en mi celular. ¿Ven? Entonces, las oraciones correctas en este tipo de uso es la acción normal. sin ninguna continuidad, sin ningún gerundio en español. Vamos a ponerla otra vez aquí. Te escucho, Juan. Un buen ejemplo sería yo veo tele y ya. Exacto. Yo estoy viendo tele, no vale eso. No vale. Yo veo tele. Yo veo tele. Yo estudio ciencias. Yo juego en la Nintendo. Exacto. y en el momento en el que yo estoy jugando ya no serviría. Yo juego en el Xbox que se ve allá atrás. Yo juego en el Xbox. Yo veo televisión. Dime. Yo juego Free Fire. Yo juego Free Fire. Yo juego PUBG Mobile. Yo juego Call of Duty. Yo juego League of Legends. Todo lo que quieran. Ok. 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 Chicos. Bueno. So now I need that you have a paper. Necesito una hoja. Sáquenme una hoja. Por favor. ¿No fue blanca cuadriculada? Cualquiera. ¿No? Cualquiera. Chicos. Today we are going to learn we are going to understand the fifth use fifth use follow and give instructions instructions. Uso número cinco dar y seguir instrucciones. ¿A qué me refiero? Today we are going to work with something that is called how to make an origami pigeon. Pónganme atención chicos. Este tiempo gramatical lo utilizamos para hablar o para hacer dar y seguir instrucciones. Vamos a ver el ejemplo que vamos a hacer el día de hoy. So please turn your cameras on. Prendamos las cámaras por fa. Ahora sí. ok we have the paper right we have a page tenemos la hojita ok now we have to first we have to create an square of paper debemos hacer un cuadro de papel so how to make it we have to fold creating a triangle lo doblamos creando un triángulo en ¿ustedes hicieron el corazón o hicieron la paloma en clase es que no recuerdo cuando hicieron la carta no tuvieron que hacer un corazón ok ok bueno vamos aquí ¿cierto? so you know that it is not it is not useful in this case so we have to cut it debemos cortar esta partecita de acá abajo porque eso no nos va a servir para nada profe o sea que quede un cuadro que quede un cuadro nomás away oh my god ready david david perdón dylan 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 you have to cut it making a square descortar descortar la parte de abajo para que quede solamente el cuadrito ok let's continue right so look at here we have the triangle tenemos el triangle we have to fold it creating a little ball fold like like this lo damos un pedacito que quede como un barquito ¿me puede repetir esa parte? claro que sí tenemos esto ¿no? we have this so we have to fold it a little bit creating a ball like this got it así profe yes excelente bueno chicos mírenme ahora tenemos una parte en la que podemos meter la mano y se queda ahí ¿cierto? vamos a voltearlo ready so here we have to open until the middle debemos doblar solamente una punta hasta la mitad solo hasta la mitad ¿de dónde se puede meter la mano profe o dónde no? la del otro lado ¿oja? así por esta punta por el otro lado mira esta es la punta que se puede meter la mano ¿cierto? lo volteas y abres hasta la mitad Gareth más arriba Juan ¿así? ¿profa? yes ¿qué pasó Aiber? ¿va perdió? sí bro bueno ¿profa sí? ¿lo ¿de qué de qué debería hacer la forma del barquito profe? ok sí perdido ponemos el barquito ¿no? sí sí profe lo volteamos abrimos la mitad ¿sí? so we have to join this top to this top sí debemos unir la punta con la otra punta ¿cuál es la chica? ¿y adding something like this ¿no? ¿no fue así? mire ¿quién me habló? ¿Vila? no sí ¿me habló? sí creando como esto ¿qué profesor? profesor profesor ¿cómo se pasó? puedes repetirlo puedes repetirlo de ir a abrir una parte la bajó con la mitad y me queda como una forma de un diamante mal hecho ¿sí profe? Jordan mira Jordan tenemos esto ¿verdad? todo abierto el triángulo lo doblamos hasta aquí haciendo el barquito volteamos ese barquito porque la parte donde él pone la mano todavía no sirve para nada abrimos a la mitad no toda porque no se va a poder solamente hasta la mitad ahí lo volteamos lo paramos y volteamos lo doblamos hasta la punta vamos aquí todos ¿verdad? pues ¿de dónde subimos la la hojita? yes now listen to me tú tienes listas you have to open here look at me you have this right so you have to open like this and the other in a diagonal way una la doblamos derecho hacia arriba y la otra en diagonal así quien me habló dylan yes no 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 alejandra we have this right so we put our fingers here because we need to fold it and we have to let this part so we have to and then you have to fold it please ok profe yo me perdí ese donde toca doblarla toca que la cosita donde podemos meter la mano que hacia el frente así ajá pójame atención para los que no han podido hacerla les voy a enviar un link de un video mío hecho por el profe bryan y en la compañía de la universidad gracias profe para que todos lo puedan hacer y me pueden enviar la tarea ¿listo? póngame atención la tarea del día de hoy es muy sencilla ahora sí para los que ya lo hicieron pues no me escucharon la clase anterior pero pónganme atención y escúchenme muy muy bien lo que deben hacer es hacer el friso que se mencionaba en la tarea anterior ¿recuerdan? hacer ese friso de la tarea anterior pero poniéndole atención mucho a lo que tiene que ver con los usos del verbo del perdón del presente siempre todos los cinco usos en un friso le toman fotito a todo y a la paloma y me lo envían ¿por dónde? por la placa por ¿ah? son cuatro no son cinco son cinco friso ¿de qué profesor? está el de los normales vea el quinto aquí el de el de lo de lo origami señor dylan señor señor ¿cómo? quedé en el ¿loco? profe ¿así? profe ¿cuál tarea se te ha entrecortado? la tarea se las voy a enviar en un momentico apenas se acaba esta clase se la subo a la plataforma ¿vale? bueno chicos nada más que decirles espero que tengan un muy feliz fin de semana la fecha de entrega máxima de la tarea es el próximo hoy es 22 ¿verdad? el próximo 29 de mayo ¿listo? 20 de ocho días exacto ¿se puede colorear? delivery date May 20 ¿listo? lo que hice el video ¿listo chicos? entonces Dios los bendiga que tengan muy felices y nos vemos en la próxima clase bueno chao chicos hemos hit pues chau 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 Gracias.